Bueno, 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 bueno amigos, estamos aquí trayendo un video exprés que la verdad este ni siquiera, bueno yo no edito, iba a decir ni siquiera lo voy a editar pero yo no edito mis videos, vaya no le voy a poner intro porque es muy rápido el video la verdad, no pienso tardarme mucho. Acaban de banear de survival al exmoderador xkeyum y ponen como leyenda cuenta bloqueada de survival por seguridad, ok aquí es como si el fuera a entrar y fuera a petar el server, fuera a hacer algo así supongo y se puede ingresar utilizando otra cuenta. Lo de por seguridad supongo por lo que explica aquí que es porque él tiene ítems o cuenta con ítems que fueron sacados del creativo o con comandos etc, etc cuando tenía su rango, ok aquí dice que él no quiere que vayan a borrar todas sus cosas y hablando específicamente de lo de él como usuario y que consiguió en mucho tiempo jugando. Yo debo de tener la decisión de que hacer con mis propios ítems, lo demás con gusto lo pueden quitar de mi inventario Ender Chest o dejar que yo los queme, ok aquí le está brindando una solución bastante fácil, sencilla y eficaz que es, sabes que no me estás prohibiendo la entrada porque tengo tal y tal y tal y tal ítem, quítamelos y déjame entrar, o sea yo no, y como podemos ver aquí en la parte de aquí abajo la compañerita Lila puso una imagen donde él está aquí tirando, le daría clic aquí pero se veía se para la grabación, ya llevo dos veces que hago eso y se me para la grabación, aquí vemos que está tirando ítems, bueno vaya se ve de espaldas pero está tirando algunos ítems supongo en la lava y él pone sabes que yo tengo esos ítems, yo los estaba tirando y después de eso pum le dan el baneo de la modalidad nada más de surbin o un baneo general o sea un baneo general hubiera sido ya un descaro total pero lo bloquearon, lo banearon como le quieran decir, lo vetaron de survival por seguridad, o sea vaya un usuario normal que pueda ser, él le estaba tirando los ítems, ahora te está dando o les está dando una solución, saben que quítenme los ítems, yo se los doy, uy perdón por ese ruido, quítenme los ítems o yo se los doy o hagan lo que quieran pero quítenme esos ítems y déjenme entrar a survival, ok ya si aceptan o no va a ser un poco decisión de ellos, dudo un poco que acepten y más que nada veo esto un poquito raro ya que, como decirlo, esto sucedió a pocos días de que el compañerito Kay le hicieron post aquí mostrando todo lo que hacía o todo lo que hizo Juan, Marilix, Shadow ok, que son los administradores del servidor actualmente, ok y en la parte de aquí hasta lo dejé marcado, eh, puso aún pienso entrar a veces a survival, me retiré del staff pero si hay algún conocido mío entraré a ver cómo va a no ser que luego de esto me baneen por decir la verdad o que hayan borrado todas mis cosas sin ningún sentido lo segundo no me sorprendería, ok, aquí vemos que no latinó del todo pero, o sea, fue un 50-50 fue baneado, no general, fue un baneo específico en un subservidor se podría decir y el baneo fue para borrarle las cosas, entonces, o para bloquearle el uso de las cosas que tiene en esa cuenta entonces, fue un 50-50, no, o sea, pero, vaya, se vieron muy, muy obviosos, o sea, le hubieran mandado un comunicado sabes que, eh, conéctate a tal hora, tal día y entrega todos los ítems que tengas, eh, sacados con tu rango y, perfecto, pum, sabes que, él se hubiera conectado, los hubiera dado, en dado caso de que se negase a hacerlo ahorita podrían venir claramente y, ¿sabes qué? ok, tú dijiste tal cosa y yo te ofrecí tal cosa ta, 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 pum, y no se te va a quitar el baño porque, eh, tú, eh, cómo decirlo tú te negaste, ¿no? yo te di una posibilidad, tú te negaste pero, eh, supongo que no se habrán contactado con él y, la verdad, se me hace, se me hace muy feo que, que le hagan esto después de, de haber ayudado al servidor obviamente, eh, pues, lo, lo ayudó voluntariamente, nadie, nadie lo obligó él lo hizo porque quiso, pero, aún así, se me hace muy mal plan que, que le hagan esto la verdad, o sea, se me hace muy, muy, muy mal plan de, de esas personas o de esa persona en especial, no sé si sea Leo, eh, que hizo eso pero, si se me hace muy mal plan porque, vaya, eh, sus ítems que obtuvo como usuario este, su tiempo le habrán costado, o sea antes de ser administrador, eh, tuvo que ser un usuario normal y, y su tiempo y su esfuerzo le habrá costado conseguir todos y cada uno de esos ítems eh, que habrá guardado, eh, que habrá tenido ahí, no sé eh, todo eso le habrá costado, eh, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, ¿no? o sea, yo actualmente ya no, yo entro a survival, no a jugar como tal en survival o sea, yo nada más entro a factions, a, a pelear en el spawn y todo eso porque ya tengo muchos ítems, pero mi tiempo me costó me costó un año y cacho conseguir todos y cada uno de esos ítems eh, las veces que me han borrado, las veces que me han robado y todo eso he vuelto a conseguir ítems y, y mi, el tiempo y mi esfuerzo me costó y la verdad que le hagan eso de quitarle todos, o sea no nada más es quitarle algunos, sino le están bloqueando su cuenta inutilizando su cuenta en Surbi y, y eso sí se me hace bastante mal eh, ah, me estoy ahogando eh, por último, eh, quiero agregar nada más esto lo de los bitpoints, aquí pone que le han quitado todos sus bitpoints que han desaparecido, eso obviamente lo hizo Leo desde la consola eh, eso no lo puede hacer, o quién sabe si lo puede hacer algún administrador no creo, pero, bueno, a menos de que le dé permisos pero, eh, eso lo puede hacer Leo desde la consola y pone que ni siquiera, de los cuales ni la mitad eran de lo conseguido con las galletas del evento porque si recordarán, podías comprar, este, no sé 20 galletas por 500 bitpoints por un decir, no, la verdad no sé cuántas podías obtener pero, un decir, eh, aquí sí lo veo un poquito justo esto porque, vaya, si eres administrador ¿para qué vas a tener bitpoints? ¿o para qué te vas a comprar bitpoints a, a tu cuenta? eh, si no necesitas comprarte ningún rango eso, eso sí lo veo un poquito justo, ¿no? por ese lado sí lo veo un poco justo por el que le bloquee en su cuenta, no eso sí se me hace muy bajo, muy asqueroso no sé, este, qué palabra utilizar pero, vamos a tomar un pequeño ejemplillo de aquí para ver lo de los bitpoints antes, no estaba la opción de donación ok, si tú eras baneado del servidor por una vez, podías comprar el UBAN ok, la segunda vez ya no puedes comprar no puedes comprar dos veces UBAN eh, con tu mismo nick entonces, ¿qué era lo que hacías? el UBAN cuesta 7 dólares y medio entonces, comprabas el, lo semejante eh, a los 7 dólares y medio en bitpoints a la cuenta de XKUN que eran unos 800 o 900 bitpoints y, eh, se los comprabas un ejemplo, yo, suponiendo, estoy baneado pum, eh, que de hecho sí estoy baneado si estoy baneado del servidor temporalmente, pero estoy baneado un ejemplo, ponías XKUN y, eh, le dabas, no sé confirmar, ok, aquí está XKUN y, eh, yo le compraba esos 500 bitpoints y se los daba y compraba otros 300 o 400 y se los daba a él y él me daba el UBAN a mí entonces, los bitpoints que tú comprabas se los abonaban a su cuenta y él los iba acumulando imagínate 900 bitpoints por una persona ahora imagínatelo por 30 personas esos ya son 27 mil bitpoints casi si no estoy mal eh, son 27 mil bitpoints eh, entonces, eh, por 30 personas nada más imagínense, eh, eso de las donaciones no, no fue hace mucho que lo agregaron entonces sí, sí se me hace así como que eso sí se me hace un poco justo eh, pero bueno ya, ya eso, eso tendrá que que ser, este o que tiene que tener en la conciencia que si cómo los obtuvo de qué manera los obtuvo y de qué se valió para obtenerlos, ¿no? por lo de la cuenta sí se me hace un un muy desagradable lo que le hicieron, ¿no? pero, bueno este fue un video rápido que les digo no, no voy a editar ni nada nunca edito pero bueno ¿no?